Segundo, y esto es lo más importante y de verdad quiero que se te grabe, es lo más importante. Tú dices que, bueno, que Naruto está perdiendo el apoyo y que ahora es el momento, que no sé qué. Tú no me conoces, porque yo en todo, a pesar de todo, todo lo que me ha pasado, yo aquí sigo. Yo tengo mis sueños y todavía los estoy persiguiendo. Y te lo dejo bien en claro, si el día de mañana revive Itachi, revive Madara, revive... Se me ponen todos mis amigos en contra, se me pone toda la aldea en mi contra, yo no me voy a detener.